Hola, hola! Hola, soy Lola, soy Lola, son los chiquibates of the caravan de la caravan queienen que quieren Rafa Yo soy Lola de Estados Unidos de acá y yo soy Lola y soy Lola de Anastasia Y estamos juntos por el año 10 o 16 años ¿Crees que no? Bueno, vamos a ver si un poco está llegando a la gente Tenemos que caminar Por que todos ponen viejos y vueltas al Chageli común Pues vamos a ver ¡Aquadá! Bueno, vamos a ver Vamos a ver aquí Plataforma Rema y a Nickel Vamos a ver aquí El Barrio Cooperativa Chichifate Barrio La Ceiba La República es la caravana y la barrio SEMO La Barrio del Centro es el amanecer La ruta de los amaneceres La ruta de los amaneceres La ruta de los amaneceres El descanso de los hermanos El descanso de los vecinos 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 San Antonio covert ciudadano Y nuque auban La venda implementada La venda de los vecinos La tierra Lady El descanso del ór grupo El comedor del vecino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Miren! ¡Eso! ¡Ahí está bien! ¡Lo encontré! Dice, ahí está, verá Chichipate Bueno Arín Bueno, miren cómo manejan la moto, las mujeres ¡Bueno! 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 Ahí están los niños Me están recibiendo con todo corazón los niños aquí Mateo seré hermanos, Mateo seré amigos ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para los niños! ¡Bueno! 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 Ahí está la gente Me están saludando Gracias a toda la gente que nos está recibiendo ¡Bueno! 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 En Estados Unidos ya están abiertos hermanos a los niños ahí van a ir a la y nosotras a la gente que 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 nosotras entonces era hermanos en Calepalca en la cocina de canapta le teníamos 11.000 quetzales 11.000 quetzales 11.000 quetzales en la cocina de chichipate en la cocina de canapta 7.500 quetzales 7.500 quetzales en la cocina de canapta y reducido tenemos que tener esa cadena para el pincel para la cocina de canapta si hay muchas cosas para la cocina de canapta bienvenido para que podamos a las 11.22 a las 11.00 pero a las 11.00 ahora tenemos que ir a las 11.22 ¿Qué es lo que nos haces? ¿Así que estamos aquí? Pero ya no se nos haces de comer. ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? Bueno, bueno. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, te pasa. Gracias por ver el video. 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 Aquí estamos ya en la casa del finado. Y este es el... la obra social que estamos haciendo. Y pues misión cumplida. Ya... estamos aquí en la casa del finado... William Rafael... y pues... aquí hay mucha gente... mucha gente que se fueron a buscar... donde... se van a guardar... se van a guardar... porque está lloviendo mucho... y pues aquí estamos... y... 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 a, tú a gente. pero lo encontramos muy grandes que todo es el опыт, muchas comillas que eresـ me digan algo con los cunos que nosotros me señalan y yo. En este momento acabo de irte, un saludo La iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de los Santos de los Últimos Días La iglesia de los Santos de los Últimos Días Y eso es todo. Ellos fueron a su familia y ahora están en esta casa. y ahora están muy bien. Me gustó mucho, y me gustó mucho, y me gustó mucho. Y me gustó mucho. El niño mi pareció. Y me gustó mucho. No, no, no. Porque me gustó mucho. pero en este caso, el gobierno ha aconsejado a las personas que están en la ciudad. Ellos no han hecho nada. Se ha tratado de hacer una familia, el paciente, que están en la familia. Me ha dado, sí, yo no lo he dado. Pero nosotros no sabemos que se nos quedan en Guatemala. y se agudan para que ella se le dejara comorettamente para que ella el pasara se le diera pero además de que la gente vive en un helio y nos daña eeuu y nos dábamos a la vida y nos dañamos a la escala con una casa tlc y nos dañamos que no lo hay. No hay armas mas no hay nada. No hay nada de que nada. No hay nada de que no hay nada de que no hay nada. Está en los Estados Unidos. No hay nada que entender. Trabajé, pero acabo de conseguir. No hay nada de que ver. 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 ¿Puedo decir que no hay nada de que ver? ¿Cómo es? Es un hombre que nos lleva a los Estados Unidos. Ahí se dice la violación de las instituciones y lo que pasa es que se nos lleva a la violencia. Quedamos lo que nos lleva a la violencia. Quedamos a la violencia. ¿Qué es esto? Es lo que nos llevamos a la violencia. Es una violencia de violencia. Lo que nos lleve a la violencia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 Los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 mire la pina de la cortina y le damos la pina de la cárcel. Él se trató de sufrir. Él se trató de la montada de balones, y le dieron un discurso. Él mató a todo el mundo. Se tomaron dárnosos, les sayo el cabello para sentarse, y el topal. En el agua del combustible, el aceite, la llanta, los acentos en un minuto. Se va a dejar la esposa en la junta. El winter se va a tragar, se va a venir, se va a venir. Se va a dejar el agua del agua. Se va a dejar el agua. Se va a dejar el agua. La comida, el agua, el agua, el agua. El agua, el agua. cuando nos sentamos. Si nos sentamos. El pecado nos sentamos. En el agujón Lejamos. Se preguntan si le llaman se senten a una desgracia se les dañ 느끼. así que hemos podido estar con sus mar Gods, gorriquemos a todos nosotros con vosotros. Para seguirnos, la gente se considera que hubiera en una casa, porque la gente lo hacía que iba a tu funcionaba, y que justamente se iba a hacer una pieza, porque eso lo hacía que hubiera mucho. Si hubiera algo que me hubiera todo, me hubiera deslizando a etcétera, Dish, okey, susayich, oah, adiós, y reginen, oah, atxane illa mantioche, akihan lichona, ajola, mantai, isamos rafa, bull sealsierich, nóllech, gala manuela, quede gongkuy yisho, gogan k Friedman ha cutim, quade, imedidad jamani, unah sabani barbóshu, unah chulamani, chulamani unha, misandiocheich a cuuro sabani, juro abdeltela, unah, de, mi hija lagla, yembogada, tiquete, Gracias.